LUNES EN EL MILAGRO No sirve. La pared es muy delgada. Es como suturar un papel. El injerto no sirve. ¡Aquírenlo! ¡Yo estoy aquí, Ferdy! ¡Estoy aquí! ¡Perdóname, yo estoy aquí! Provoca que toda la columna se doble. Por eso hay que quitarla y ponerle una jaula de titanio para reemplazarla por completo. ¿Nosotros? ¿Tú y yo? ¡Podemos hacerlo! El Milagro, la novela del año. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 11.